La Constitución española ha cumplido 43 años este lunes y las autoridades lo han celebrado en un acto que de nuevo ha tenido que realizarse en la calle por la pandemia. Frente al Congreso de los Diputados, su presidenta, la socialista Meritxell Batet, ha apelado a la lealtad constitucional para llegar a acuerdos como fundamento de la convivencia, la cohesión y el progreso de nuestra sociedad. Y ha alertado de nuevos riesgos para la democracia y de las dinámicas de enfrentamiento en la Cámara Baja. También para los políticos, la Constitución es norma exigible. Quien discute el cumplimiento de la Constitución, por buenas que piense que son sus razones, pretende situarse por encima de ella. Batet también ha tenido un recuerdo para todas las víctimas de la COVID y ha reconocido el trabajo de los servicios públicos. A su lado, el presidente del Gobierno, quien también ha hecho un llamamiento a cuidar y cumplir la Constitución. Entre los elogios a la Carta Magna se ha evidenciado la falta de consenso para su reforma, para cambiar el estado de las autonomías, con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusando al Gobierno de un revisionismo suicida.